No me... Yo pensaba que no me seguirían Y se pelea con ellos, pues venga Gracias Aunque va a recuperar vida Mientras pierdo el tiempo Es lo único malo Voy a utilizar una recuperación de vida El combo, ¿no? El último ataque no lo quería meter Evidentemente Va, la va a meter en el combo Joder, la verdad Justo me he ido para el árbol Y no le doy... Venga, hombre ¿Ves el combo? No, no Venga Vale, combo Otra vez estoy igual que antes, eh Es que encima no le doy En los... En los contraataques, joder Eso es lo que me está destrozando Eso me viene perfecto Si me meto otra vez en el combo Le puedo destrozar No, esquiva Le puedo matar, sí Me he mismo Lo different Gracias por ver el video.